Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Nos encontramos desde la tienda de CVS para traerles más especiales que comenzaron esta semana a partir de marzo 19 hasta el día 25. Tenemos toda una semana para poder realizar estas ofertas. Y pues bueno, vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarme el likecito al video, ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban, es completamente gratis. Vámonos. Como siempre les recuerdo que las ofertas pueden parecer exactamente las mismas, pero si ustedes tienen diferentes tipos de cupones, tu oferta va a cambiar bastante. Así es que pongan atención a todas las ofertas para saber cómo poder combinar sus propios cupones con lo que nosotros les mostramos. Así es que ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar llevándome la oferta de los productos de Usurin. La oferta dice, gasta 20 dólares en productos de AquaPort o Usurin y te van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Para estos productos, lo que me voy a estar llevando va a ser una cremita de 39 y me voy a estar llevando una por acá de precio de 9.29. Para esos productos voy a estar utilizando dos cuponcitos manufacturados. Estos ya tienen como tres semanas que salieron. Apenas vencieron los cupones el día de ayer. Si a ustedes no les aceptan cupones vencidos, pues bueno, dejen pasar esta oferta que no pasa absolutamente nada. Y para estos productos voy a estar utilizando estos cupones que me dio la máquina roja. Cupón de 3 en 10 en productos para las manos o cremita para las manos. Un cupón de 2 dólares. Y por aquí tengo un cupón manufacturado. Puedo utilizar uno de estos y uno de papel si es que ustedes lo desean así. ¿Y cómo quedaría mi compra? Mi compra quedaría así. En total por los dos productos sería 21.8. Tengo en total en cupones 9 dólares en descuentos. 21.8 menos 9 dólares en descuento. Mi total a pagar sería de 12 dólares y 8 centavos. Pero me estarían regresando 10 dólares en extra bucks. Quedándome los dos productos por 2 dólares y 8 centavos. O 1 dólar y 4 centavos por producto. Otra oferta que también me voy a estar llevando va a ser la oferta de los productos de L'Oreal. Ahorita la oferta dice gasta 30 dólares y vas a recibir 10 dólares en extra bucks. Me estaré llevando este serum por el precio de 30 dólares y 99 centavos. Porque quiero mostrarles todos estos buenísimos cupones que yo tengo para este producto. Y por aquí les muestro. Tengo dos cupones de 5 dólares que me estuvo entregando la máquina roja. Un cupón que me dio la semana pasada. Otro cupón que tenemos de esta semana. Más aparte un cupón manufacturado de 2 dólares para esos productos. Adicional a eso también tenemos por acá un cupón de 30% en un producto. Todos esos cupones van a ir solamente para ese serum. Y por aquí les voy a estar mostrando la matemática. 30.99 menos. Primero recuerden que tenemos que descontar los cupones de la máquina roja o cupones manufacturados. En total serían 12 dólares. Después de los 12 dólares vamos a estar pagando 18.99. De los 18.99 vamos a estar descontando el 30%. El 30% nos va a estar descontando 5 dólares y 69 centavos. Así es que mi total a pagar es de 13 dólares y 29 centavos. Pero me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Después de los 10 dólares esta crema me queda por tan solo 3 dólares y 29 centavos. Y recuerden una vez más que si van a utilizar cupones de porcentaje no pueden pagar con extra bucks. O si pueden pagar con extra bucks pero recuerden que el porcentaje se va devaluando. Porque primero se descuentan cupones. Después los extra bucks y hasta el último el porcentaje. Tengan cuidado. Por acá también me voy a estar llevando lo que son estos productitos de Dove. Los jaboncitos de las manos. Como les dije yo también iba a estar aprovechando esta oferta porque estos productos me encantan. Entonces bueno estos productos están a precio de 4.99 cuando compramos 2 nos van a estar dando 2 dólares en extra bucks. Para esos productos recibimos cupones BOGO esta semana. Un cupón que dice compra un producto y llévate otro completamente gratis. Por acá el máximo del valor es de 4 dólares y 49 centavos sería el máximo. Y les muestro los cupones que también tengo de la máquina roja. Tengo este cupón de 2 dólares cuando compro un producto. Tengo este cupón de 4 en 18 voy a estar combinándolo con otros productos para poder acompletar los 18 dólares. Y también tenemos un cupón que posiblemente haga G-Word también junto con el de papel. Ahorita les estaré dejando saber. Así es que mi total por los dos productos 9 dólares y 98 centavos. En total en cupones si es que se me descuente el cuponcito de un dólar. Tenemos 7 dólares y 49 centavos en descuentos. Pagamos 2 dólares y 49 centavos por esos productos. Pero nos van a estar regresando 2 dólares. Quedándome los dos productos por tan solo 49 centavos. Excelente precio para esos productos. Vámonos. ¿Y con qué lo voy a estar combinando? Lo voy a estar combinando con los productos de Olay. Se recuerdan que les había dejado en la lista de compras que esta oferta no está mal. Simplemente que si ustedes la combinan con un cuponcito de gasta como con el cupón que yo lo voy a estar combinando. Te quedan a mucho mejor precio. Así es que me voy a estar llevando 2 productos de estos. Solamente están calificando los líquidos. Están a precios de 2 por 14. Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 5 dólares. Y para esos productos de Olay no tenemos cupones. Así es que ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar sumando los 14 dólares de productos de Olay. Más los 9.98 de los jaboncitos de manos. En total por los 4 productos 23.98. Voy a estar descontando 4 en 18. 2 de la máquina roja para los jaboncitos. 4.49 de el cuponcito. Y 1 dólar si es que se hace G-Word. En total en descuentos tengo 11 dólares y 49 centavos. Descontamos los 11.49. Terminamos pagando 12.49 por esta compra. Pero nos van a estar regresando 5 dólares por Olay. 2 dólares por Dove. Nos regresan 7 dólares. De los 12.49 que pagamos nos regresan 7. La compra final nos queda por 5.49 los 4 productos. O 1 dólar y 37 centavos cada uno de los productos. ¿Qué les parece? Ya por acá estamos de regreso. Y por aquí les voy a estar mostrando mi compra de los productos. O del producto de L'Oreal. Ahí está 30.99. Los cupones, el porcentaje queda pagar 13.99. No, 13.29 por la compra. Pero nos regresan 10 dólares en extra bucks. Y por acá les muestro la oferta de los productos de Olay con Dove. Y también metí aquí las cremitas de Userin. Por ahí están todos mis cupones. Creo que no me escaneó un cupón. Porque como que el total no me daba. Pero creo que sí. No me escaneó un cupón. Así es que me tocó pagar 3.17 por esta compra. Pero me están regresando 2 dólares por los jaboncitos de Dove. 10 dólares por la compra de Userin. Y 5 dólares por los productos de Olay. Próxima oferta que me voy a estar llevando va a ser la oferta de los productos de Huggies. Esta promoción dice que si nosotros gastamos 30 dólares nos van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Voy a estar aprovechando estos pañalitos. Para estos pañalitos tenemos un cupón de 2 dólares en la aplicación. Así es que voy a ver cuál es el que me voy a llevar. Creo que me llevo este de size 4. Están a precio de 2 por 21 dólares. Y el tercero si te llevas uno más te quedará por 10 dólares y 99 centavos. Que vamos a aprovechar aquí pues los estos de pull-ups de los New Leaf. Estos también están como les digo a 2 por 21 o 10.99 cada uno. Para estos productos tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares. Y este fin de semana salieron cupones de 2 dólares para otro paquetito. Así es que en total me voy a estar llevando 3 productos. Para esta oferta tengo un cupón que dice gasta 35 en productos de bebé. Y te van a estar descontando 5 dólares. Es el único cupón que tengo. Así es que ¿qué es lo que voy a hacer con esta compra? Voy a agregar otro paquetito de estas toallitas de Avino. Recuérdense que para estos todavía tenemos el reembolso. O ha estado regresando el reembolso para los productos de Avino. De 1 dólar y 50 centavos cuando compras un producto. Así es que voy a estar aprovechando ahí. Y como les digo tenemos un cupón de papel. Los otros dos cupones son digitales. Vamos a hacer la matemática. Si ustedes quieren hacer la comprita sola. ¿Cuánto les va a quedar? Sería 21 más 10.99. Tenemos un total de 31.99. Si ustedes tienen todos los cupones que les acabo de mencionar. Serían 6 dólares en descuentos. Después de los 6 dólares terminas pagando 25.95. Pero te van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Después de los 10 dólares la compra te queda por 15.99. Como que no suena tan bien el precio. Pero si ustedes llegan a tener algún cupón de gasta. Gasta 30. Gasta 40. Y te van a descontar 8 o 6. Pues bueno. Tómenlo por ahí en consideración. Ahí sí ya podría cambiar el precio. Entonces bueno. Me voy a llevar 31.99 en pañales. 4.99 por las toallitas. Mi total sube a 36.98. Voy a estar descontando 6 dólares en cupones manufacturados. Mi cupón de bebé de 5 en 35. Voy a estar utilizando también un cupón de 2 dólares para las toallitas de avino. En total tengo 13 dólares en descuentos. Después de los 13 dólares me toca pagar 23.98. Pero me van a estar regresando 10 dólares en extra bucks. Más aparte voy a meter mi reembolso a la aplicación de iBota por 1 dólar y 50 centavos más. Así es que me estará quedando la compra final por tan solo 12 dólares y 48 centavos. Y mi última compra que fue la de los pañalitos. Por aquí les muestro lo que es mi recibo. Por acá están mis cupones. Utilice 20 dólares en extra bucks. Me toca pagar 6.97. Me regresan mis 10 dólares en extra bucks por esta compra. Voy a meter mi reembolso a la aplicación de Fetch Rewards y a la aplicación de iBota. Si es que me llega a regresar algo por aquí se los voy a estar dejando en pantalla. Oh my God. Pues por aquí ya quedó un poquito mejor la compra. Ya que al escanear mi recibo con la aplicación de iBota me estuvo dando estos... Este reembolso. Un reembolso de 5 dólares que tenía para los pañalitos. De hecho el reembolso dice que es para las cajas pero pues me aplicó para estos pañales. Si ustedes llegan a tener algún reembolso de eso. Si quieren escanear sus recibos pues bueno muchísima suerte. Recuerden que iBota de repente hace eso pero no siempre. Así es que tengan cuidado con eso. Por lo tanto muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya gustado. Si fue así no se les olvide por favor regalarme el likecito. Apóyenme con el likecito. Y pues bueno nos vemos en la próxima. No se les olvide suscribirse que es completamente gratis. Adiós.